Vamos con Sara Pablo, ella está en la línea telefónica en este momento, Sara, adelante, te escuchamos. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que reunió en privado con empresarios de Michoacán, estuvo en la ciudad de Morelia, sin embargo, hoy no hubo por lo pronto declaraciones, y es que se le cuestionó, sí, al aspirante presidencial, sin embargo, dijo que hay huelga de declaraciones porque está ya en veda electoral, lo que nos dicen es que Andrés Manuel López Obrador se va a cuidar Pepe en este periodo, habremos de ver si en los próximos días habrá declaraciones o no, por lo pronto hoy dijo que no, que va a estar cuidadoso de estas disposiciones electorales, Pepe. Ayer, Sara, ayer tuviste oportunidad de entrevistarlo al cierre de la precampaña, conversaste con él a nombre del grupo Fórmula Noticias, y te hizo declaraciones importantes, Sara, las voy a poner al aire para que las escuchemos todos. Fíjate cómo no voy a estar de buen humor, si en la última encuesta estamos 15 puntos arriba. En la entrevista exclusiva para Grupo Fórmula, previo a su cierre de precampaña, justificó la adhesión de militantes del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y negó que esto desdibuje su movimiento tampoco, dijo tendrán licencia para robar. Todos los partidos son bienvenidos, pero no es porque van a tener cotos de poder, o van a contar con impunidad, o van a tener licencia para robar, no. Eso no. Consideró que los personajes políticos deben ser juzgados por la historia al final de su vida. Entonces, ¿por qué no darles la oportunidad de corregir? Hay gente, yo esto lo tengo muy claro, que comete errores en su vida, y luego se reivindica. Un dirigente político, un funcionario público debe ser juzgado cuando muere. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a permitir que la gente se reivindique, que se rehabilite, que se regenere? ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros? En el caso del evidente respaldo de la maestra Elvester Gordillo, a través de su nieto René Fujiguara, de su yerno Fernando González, y de su cercano Rafael Ochoa, López Obrador aseguró que no existen compromisos ocultos, y de ninguna manera pondrá en manos de ese grupo la educación, que será manejada por el Estado. La educación va a ser manejada sin injerencia de grupos, sin que dominen intereses. El precandidato de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, insistió en que con su ejemplo será prácticamente suficiente para acabar de tajo con la corrupción. Y van a haber mecanismos de participación ciudadana en todas las compras del gobierno, en todos los contratos que se lleven a cabo, no van a haber asignaciones directas. Para demostrar que no le importa el dinero, López Obrador mostró a las cámaras de Grupo Fórmula su cartera, con sólo 200 pesos. Tengo una cartera que debo de tener aquí como unos 200 pesos, porque me ha pasado de que me quedo solo, no tengo quien me apoye, y no tengo para pagar el taxi, cosas así, por el estilo. Tengo que agarrar el taxi, una vez me pasó, y ya le digo al taxista te pago llegando. De buenas por su ventaja electoral, confió en que tratará de no equivocarse para no dar oportunidad a sus adversarios. Se frotan las manos mis adversarios y sus voceros, diciendo... Sí, que además yo soy mi propio enemigo, entonces que yo voy a cometer un error, garrafal, y entonces me voy a derrumbar. Desde luego voy a cuidar, no cometer errores, pero soy un ser humano, y a veces cometen errores, graves, 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 no. A pesar de la insistencia, López Obrador evitó decir si el cambio del cállate chachalaca al Andrés Manuel Lobich, que contesta a las críticas con humor, es una verdadera transformación, o bien se trata, de una estrategia de campaña. Y envió un mensaje a los conductores de Grupo Fórmula, sin dar nombres. Fórmula es una empresa amplia, también plural, porque ahí hay conductores que son corajudos, que no nos ven con buenos ojos, pero es amor y paz. Esto fue parte de lo más destacado, Sara, comentado por el propio López Obrador ayer en su entrevista de cierre de pre-campaña. ¿Cómo se dio la entrevista? ¿En qué ambiente, Sara? Sí, pues fue una entrevista que hicimos más bien el sábado en Zacatecas, y previo al cierre de este domingo, que fue ya prácticamente en Guadalajara. Jalisco, una entrevista que dio López Obrador a solo cinco medios, que fuimos los que cubrimos esta pre-campaña, entre ellos Grupo Fórmula. Y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador inició esta serie de conversaciones con los reporteros que estuvimos siguiendo sus actividades. En principio, pues estaba pactada esta media hora de entrevista que se extendió hasta cuarenta y un minutos. Tú sabes, Pepe, que él ha dicho también que no habla de corrido, de modo tal que sus respuestas son bastante largas. Sin embargo, bueno, pues fueron estos los temas que se tocaron, los temas de interés, esta suma de militantes de otros partidos a Morena, esta posibilidad de que cometa López Obrador algún error y que deje de ser el puntero en las encuestas. Él dice que va a estar muy cuidadoso con ese tema. Y también el tema del aeropuerto, del nuevo aeropuerto que se está construyendo, pues que él garantiza, dice que no se va a perder nadie, que se van a respetar los contratos que ya se otorgaron, pero que no va a permitir lo que él llama. Él saqueó parte de los temas tocados en esta conversación, Pepe. Te agradecemos mucho la información, Sara Pablo, la entrevista que nos has enviado, concedida a Grupo Fórmula por Andrés Manuel López Obrador, el precandidato de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Los partidos Agua y Aceite, por supuesto. Y no es que seamos corajudos. Mensaje recibido, pero por supuesto sin rencor alguno. Gracias, Sara Pablo, que te vaya bien. Gracias, Pepe, a tus órdenes. Buenas tardes. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes también. ¡Gracias!